¡Suscríbete! Entonces yo vengo a mostrarles un poco Para los que ya lo conocen Para que revivan esos tiempos No se acuerden Si no tienen arrumbado Que jueguen con él otra vez Y para los que no lo conocen Que se den una oportunidad de jugarlo Porque la verdad merece Es un gran juego Un gran título de Play 1 Que es muy bueno Este juego fue desarrollado por Kojima Y distribuido por Konami Para los que lo llegamos a jugar Conocemos como es el juego Y como inició la introducción al doblaje Pero para que no lo conocen O no lo han jugado Quiero que se imaginen Quiero que se den una idea Ahorita ya hay juegos traducidos Y todo Pero en ese entonces No estábamos acostumbrados a nada de eso Y simplemente iniciar el juego Y ver que estaba el menú en español Era así como que a lo mejor son subtítulos en español Algo a lo mejor un poco común Pero entrándonos al juego Y las primeras escenas Escucharlos hablar Era un cambio total Era muy 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 padre escucharlos Porque nos Era yo me quedé Yo no quitaba los videos Porque me gustaba mucho escucharlos No era un doblaje latino Pero era un doblaje castellano Muy bien cuidado El actor Alfonso Valle El actor doblaje nos hizo un Snake con mucha personalidad Si comparamos a Alfonso Valle con David Hayter en el doblaje de Snake Es el trabajo muy muy bien cuidado Otra de las cosas muy importantes Es que a nuestro continente No llegó este No llegó legalmente el juego En español traducido ¿Por qué? Pues por Fue europeo el juego Y no llegaba Llegaba aquí en ETSS Y no hay palo O sea Para poder jugarlo Este Ya venía como craqueado O hackeado en ese entonces ¿No? Lo Lo modificaban y podías jugarlo Pero pues Fue una gran desventaja Que no pudiéramos tenerlo aquí Original En español Porque muchos desearíamos tenerlo en español Entonces este Pues Fue Entrodujo eso Otra también de las cosas del doblaje Es que cuando aparecía un personaje O un jefe Te Abajo aparte del nombre Por ejemplo Vulcan Raven Y abajo aparecía el nombre De quien estaba doblando esa voz Eso era Le estaba dando crédito A las personas que estaban doblando No los dejaban de segundos Fue Es algo muy muy padre También lo que nos trajo este juego Fue la introducción a los juegos De espionaje De táctica de espionaje Porque No este No había juegos En ese entonces Que introdujeran eso Y a lo mejor Los que lo juegan Los que lo jugaron un poco O pasaron el juego una vez Me pueden decir No pero pues Este No tiene tanto Lo jugaste Y matabas a todos Y te podías esconder Si Pero tenía una dificultad Que podías quitarle Ese Ese modo De que si te descubrían Se acababa la partida En ese momento O sea Era un reto Bastante Bastante bueno Que si te descubrían Por primera vez El juego se acababa Y tenías que regresar Al último checkpoint Y Después de Después de Acabarlo Pues Bastantes veces Venían dos cosas En el juego Dos cosas que eran En ese entonces Pues bastante buenas Una Era la primera vez Tenía dos finales Si salvabas a Otacon Te daban El Camuflaje Para este No Te hacías Prácticamente invisible Si salvabas a Merin Te daban La bandana Infinita Aunque Si nos podemos Analizar esto En cualquiera De las dos finales Uno muere Pero En el Último Bueno En el Guns of Patriot Del Play 4 Aparecen los dos Entonces Nunca Nunca te explican Muy bien Como es que Sobrevivieron Todo eso También una de las curiosidades De este juego Es que si lo comprabas Original En Europa Por ejemplo O si lo comprabas Original aquí Llega una parte Llega una parte Del 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 juego Donde el capitán Campbell Te dice Que contactes a Creo que si es Campbell O no me acuerdo Muy bien Te dice Que si contactes a Merin Que vas a encontrar El código Para el códec Detrás de la caja Del juego Que viene exactamente Aquí Pero Si no lo tenías Original Tenías que Pues Uno por uno Por uno Yo Yo en mi experiencia La verdad Yo no lo tenía Original Y tenía una Una bolsa Que no tenía Nada atrás Entonces lo que hice Yo me quedé Entonces ¿Cómo le hago? Entonces Uno por uno Por uno Por uno Fui dándole al códec Hasta que Logré encontrar a Merin Y gracias también A hacer ese Uno por uno Logré contactar A la que se llamaba Natasha Romanesco Porque pues Tengo todo Venía en el original Y lo Creo que no sé Muy bien Si te lo dicen En el juego Entonces era una Una medida de seguridad Un poco Pues bastante Interesante ¿No? Porque pues Nos traía Lo que era Este Si no lo tenías original Pues cómo vas a Contratar a Merin Podrías hacer esto Te tardaba Yo me tardé Como 15 minutos La verdad Pero pues era Bastante interesante Otra de las cosas Eran La manera De cómo manejaban A los jefes Los jefes eran Una pasada Simplemente Cada uno de los jefes Tiene una personalidad Increíble Incluso de Coyotopus El que nunca salía También tenía una habilidad Bastante buena ¿No? Que se podía transformar En la persona Que iba a suplantar Hasta con el código De sangre Genético Y todo O sea Te quedas así de Cómo alguien puede Desarrollar tanto ¿No? Otra de las curiosidades También es este De nuestro De este Psycho Mantis Psycho Mantis Jugaba contigo De una manera Bastante Bastante interesante Porque si tenías Partidas de algún juego Te decía Ah Al parecer has estado Jugando pues X juego ¿No? Que la verdad No recuerdo cuál Porque pues Yo no tenía Memory Card Entonces yo Tuve que pasarme Ese juego En dos días seguidos Yo como no contaba Con Memory Card Tuve que Pasarme un disco entero Completo Hasta llegar a Después de matar A Sniper Wolf Después dejarme Play prendido Al siguiente día Regresar Cambiar el disco Y seguir jugando Me lo acabé Sin guardar Las primeras veces Y me encantaba ¿No? O sea No es algo que No lo recuerdo Con Ay ¿Cómo es posible? No, no, no Lo recuerdo Con mucho gusto Porque el juego Te hace eso Te deja un buen sabor De boca Entonces Si ustedes No lo conocen Ahora lo conocen Y espero Que le den Una oportunidad A este juego Que es un Un gran título Un bastante Pues muy Innovador En su momento Por lo que fue El doblaje Por lo que fue El espionaje Por lo que fueron Los jefes Por lo que fue Todo 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 Es muy bien Cuidado en el juego Completamente Y si ya lo conoces Pues vuélvelo A jugar Dale otra oportunidad Al juego Pásalo en otras Dificultades Porque el juego Es rejugable Como no tienes idea Lo puedes jugar Una y otra vez Juegalo sin el radar Juegalo que si te descubran Se te acabe la partida Rejugalo muchas veces Es bastante divertido Y vas a sentir gusto Escuchar otra vez Las voces Que en ese entonces Te hicieron sentir Este Te hicieron sentir Bastante Inspirado Bastante nuevo Bastante Fresco En ese entonces Así que pues Este fue Es Metal Gear Y espero que Pues si no lo conocen Lo conocen Y lo jueguen un poco Hasta luego ¡Gracias!